El primero de ellos y compañero de puesto, Andoni Zudizarreta, fue mi compañero en Barcelona durante dos años. Desgraciadamente me quitó casi la posibilidad de jugar habitualmente, pero fue una gran experiencia compartir ya no solamente equipos, sino habitación con él durante dos años porque yo era muy joven. Ella era un tipo veterano, contrastado y pude aprender muchas cosas de él que intenté llevar a cabo en el resto de mi carrera. Después Andoni Goicochea, este como jugador y como amigo. Este tiene las dos vertientes. Un jugador completísimo que era capaz de jugar de extremo, que es donde jugó la mayor parte de su carrera, pero por momentos incluso Cruyff lo llegó a poner de lateral y dio un rendimiento fantástico. Un tipo genial en lo personal, muy buena persona y del cual me siento muy orgulloso de seguir siendo su amigo. El tercero sería Michael Laudrup. Un jugador diferente, en aquel momento si cabe aún más. Un jugador imaginativo, creativo, con capacidad para hacer cosas que muy pocos en aquellos momentos eran capaces de hacer. Sobre todo un gran asistente. Te podía dar las asistencias más inverosímiles. El cuarto sería Jokánovic. Lo tuve de compañero en Tenerife. Un jugador de centro del campo muy, muy completo, con un gran físico. No muy rápido físicamente, pero sí muy rápido y muy inteligente mentalmente. Y sobre todo está entre los cinco porque tenía una gran personalidad. Y voy a explicar el momento que me lleva un poco a tener esta sensación. Nos estábamos jugando con el Tenerife el descenso. Último partido de liga. Necesitábamos ganar el partido. El minuto 35 íbamos perdiendo 1-0 contra Valencia. Empatamos minuto 40 y el minuto de la segunda parte. Y en el minuto 45, minuto 90 de partido, 90-91 el descuento prácticamente, penalti a favor nuestra. Estaban en nuestro equipo jugadores que habían tirado penaltis habitualmente, delanteros, goleadores. Y él dijo que ese penalti lo tiraba él, cogió la pelota, se fue al punto penalti y la enchufó en la escuadra con una personalidad y con una seguridad que todos nos quedamos hasta sorprendidos. Mi quinto hombre, como no podía ser de otra manera, me siento muy, muy, muy orgulloso de haber sido compañero de él y haber podido, ya no solamente futbolísticamente, sino conocerle personalmente. Y estoy hablando de Diego Armando Maradona. Tuve la fortuna, como digo, de completar un año con él. Nos enseñó muchas cosas en lo futbolístico, pero nos enseñó muchas más en lo personal. Con todos los problemas que él había tenido, justamente lo que nos indicó, primero nos explicó lo que había sufrido en muchas de las situaciones, lo que le había conllevado esas decisiones y, sobre todo, lo que nos animó en todos los casos, es a que no la repitiésemos. Entonces, creo que esto dice mucho de él y, ya te digo, para mí fue un honor ser compañero de él, por ser compañero del mejor jugador del mundo en aquellos momentos, pero, sobre todo y por encima de todo, haber escuchado esa sinceridad y esa humildad que él transmitía. Y creo que unos grandes consejos, ya no solamente para mí, sino para el resto de los compañeros.